La Secretaría de Educación informa. Por instrucciones de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Lucia M. Castillo Pastor, se entregaron 12 nombramientos y toma de posesión a maestros y maestros de educación básica nivel primaria en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Mante, Altamira y Madero. Los cargos fueron de jefe de sector, inspector de zona de enseñanza y director. Cabe mencionar que cada nombramiento se otorga después de cumplir los procesos marcados en la normatividad correspondiente. La Secretaría de Educación de Tamaulipas, en gira de trabajo por el municipio de Matamoros, visitó la Secundaria General Nº 7, profesor Ricardo Salazar Ceballos, acompañada de autoridades educativas, madres y padres de familia, estudiantes y autoridades locales, inauguró dos aulas, la dirección administrativa y la fachada del plantel, aprovechando para reconocer el esfuerzo conjunto de la comunidad educativa. Durante su visita a Matamoros, Lucia M. Castillo Pastor, titular de la SED, hizo la reapertura de la Biblioteca Escolar del Jardín de Niños, maestra María Lorenza Hinojosa García. También participó en Quieres que te cuente un cuento, actividad donde niños, docentes y padres disfrutaron de lecturas y personajes de cuentos, promoviendo la diversidad de lectura y el decálogo de la biblioteca. En visita a la Escuela Primaria Carlos Gómez Sánchez, en Matamoros, Castillo Pastor, Secretaría de Educación de Tamaulipas, dialogó con personal directivo, docentes, personal de apoyo, estudiantes, madres y padres de familia. Reconoció a la comunidad educativa por su solidez y unidad, en línea los principios de la nueva Escuela Mexicana y el Plan Estatal de Desarrollo que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya para construir una educación de excelencia y mejores oportunidades para las familias tamulipecas. La Secretaría de Educación de Tamaulipas participó en el primer encuentro pedagógico Comunidad, Amistad, Familia y Amor, realizado en el Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler, en Matamoros. Más de 1.500 estudiantes de preescolar, 65 docentes y personal administrativo participaron con el objetivo de impulsar el desarrollo educativo mediante estrategias lúdicas, artísticas, culturales, cívicas y deportivas que fomentan la unión de la comunidad en torno a la transformación educativa. La Jornada Educativa, Detectives del Conocimiento, Ciencia y Cultura se realizó en el Museo Tamux de Ciudad Victoria, organizada por la Subsecretaría de Educación Básica de la SED, con la colaboración de las Facultades de Ingeniería y Medicina Veterinaria de la UAD y del planetario Dr. Ramiro Iglesias Leal. Las niñas y los niños participaron en experiencias educativas, físicas y recreativas relacionadas a los campos formativos de lo humano y lo comunitario y saberes y pensamiento científico de la Nueva Escuela Mexicana. Lucía Ime Castillo Pastor, titular de la SED, entregó en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, 657 becas Futuro Tamaulipas Jóvenes de Nivel Superior a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte en Reynosa. Estas becas se otorgan a través del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos Chitabec para fortalecer el acceso y permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de forma que culminen sus trayectorias educativas. Castillo Pastor informó además que se tendrá la entrega de más de 17.000 becas a estudiantes de diversas universidades en Tamaulipas para promover la equidad e igualdad de oportunidades. La Secretaría de Educación de Tamaulipas, Lucía Ime Castillo Pastor, en compañía del gerente de la empresa Corning, entregaron 159 becas STEAM, Ciencia, Tecnología, Matemáticas e Ingeniería a mujeres estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, UTTN, en Reynosa. Este acto reafirma la confianza que la iniciativa privada profesa hacia el gobierno del estado que dirige Américo Villarreal Anaya, resaltando que la UTTN es la primera universidad en el país que otorgue este estímulo educativo internacional. La Secretaría de Educación de Tamaulipas, Lucía Ime Castillo Pastor, respaldó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de fortalecer el equipamiento e infraestructuras educativas al inaugurar cuatro nuevas aulas y entregar kits Lego Mindstorm a clubes de robótica en el CBT-271 de Ciudad Victoria. Además, Castillo Pastor puso en marcha el semestre en los planteles de la DGETI, activando a más de 50.000 estudiantes de 26 carreras técnicas en los 30 planteles que conforman el subsistema en el estado. Lucía Ime Castillo Pastor, titular de la SED, en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, presidió la clausura del 27 Encuentro Estatal de Arte y Cultura de la DGETI en Tamaulipas, realizado en Ciudad Victoria. Estudiantes de los CETIS y CETIS de los 30 planteles de la entidad compitieron en un total de 11 disciplinas artísticas y culturales, cumpliendo así el mandato de promover ambientes de sana competencia y compañerismo que fortalecen la solidaridad y la colaboración de la comunidad educativa. Con voluntad y trabajo, Tamaulipas se transforma. Gobierno de Tamaulipas Día de la 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 D